Hola, soy Facundo. Vengo de Córdoba y les voy a contar por qué deben hacer el programa FS en Portugal. Este es el país con las fronteras más antiguas de Europa y fue el primer imperio mundial. Desde aquí partieron las carabelas en busca de nuevo mundo. Pero Portugal no es solamente historia. Portugal es naturaleza, arte, gastronomía y el mejor clima de Europa. Y Portugal también es Minde, el pequeño pueblo al que tengo el orgullo de llamar casa. Portugal es mi familia anfitriona. Aquí gano una nueva vida, nuevos amigos, un nuevo idioma y una familia para siempre. La próxima foto puede ser tuya. ¿Qué estás esperando? La próxima foto puede ser tuya.